El director general del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, Héctor García, afirmó que el SENAR se encuentra blindado para evitar cualquier problema de dopaje. Estamos al 100%, te lo puedo decir con toda seguridad, blindados en ese aspecto. Tenemos la gente profesional, tenemos nutriólogos de todo horario de alimento, tenemos tres nutriólogos aquí en SENAR y tienen los equipos deportivos, muchos también son nutriólogos. Se examina cada alimento previo al consumo, desde una semana antes se hacen las pruebas químicas. Vamos, estamos muy cuidadosos, muy atentos. La instrucción que nos dio Ana es que estemos totalmente avispados, atentos a que no suceda algún problema en ese sentido. Un importante número de atletas que participarán en los Juegos Panamericanos de Perú 2019 son miembros del Centro de Alto Rendimiento. Tenemos prácticamente el 60% de nuestra instancia, va para Juegos Panamericanos en sus diversas modalidades y las expectativas son fuertes, son importantes, creemos que nos va a ir bien. Ana Gabriel está haciendo todo lo de su parte. La instrucción que nos da es darle todo el apoyo a los atletas, a nuestros entrenadores, que tengan cubierta toda esta parte del servicio y necesidades para que los resultados sean los esperados. El cenar es un templo del deporte y donde además coinciden entrenadores de diferentes partes del mundo, nacionales. Entonces es una, yo creo, parte estratégica importante de nuestro deporte nacional, donde tenemos a nuestros futuros medallistas, medallistas ya hechos, formados, y donde tenemos que mejorar expectativas de nuestra parte del servicio para ellos y de ellos de compromiso, sobre todo los entrenadores, los metodólogos, el equipo interdisciplinario también, los doctores, los médicos, los fisiatras, los psicólogos. Hacemos un trabajo en conjunto para que nuestro deporte resurja y que le demos el lugar que se merece en nuestro deporte nacional. Con información de José Luis Simón, imágenes de Raúl Monroy, Notimex.